Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí Christian Vamos a Seguir donde lo habíamos dejado, en Fallout New Vegas Y Había dicho que íbamos a ir a Boulder City Bueno, en el capítulo anterior habíamos Librado a Habíamos ayudado a los Illuminati A que se piraran en el Cuente ese Y ahora, vamos a ir Antes de que se me olvide Ah, a la abuela esta se le puede Coger un arma Pero bueno, ya lo haré más adelante Vamos a ir a Prim A por la señorita Ede Que ya tenía ganas de ir a por Ede Se me había olvidado todo el rato, completamente Pues aquí en Prim Nos venimos a esta casita Y aquí está la pobre Ede Uy Menos mal que no había nadie Eh, ¿cómo era esto? Ahí, arreglarla Tienes que tener reparación al 75 por lo menos Hombre Esto es Muy bien Ah, este te ayuda a fabricar munición Y también puedes dejarle peso Ya está, ¿no? A ver ¿Me sigues? Esa Ede Mira que rica Honor Student Honor Student Vale Que bien Eh Vamos a ir a Boulder City Y he estado mirando por aquí A ver Eh Ah, vale Aquí es otra DLC For Long Hope Y por aquí me han dicho que hay También Me han dicho, sí He estado mirando que hay misiones por ahí Vale Bueno, hay misiones por todos los lados Vamos a ir para allá Estoy con radiación También me podía haber curado el doctor Pero bueno ¿Qué por aquí? Uh, qué de balas tengo de esto Por Dios Vale Ajá Vamos, Ede Bueno, hombre Esto dispara tan lento que no Ni les he dado Vale Esa es la Helios One Esa Creo Allí también dan misiones Me parece Pero bueno Eso lo voy a hacer más adelante ¿Dónde hay que ir? Ay, que tengo la misión puesta Vamos a ver Se fueron por allí Ay, y también puedo ir a rescatar a estos Bueno, lo haré luego también Si da tiempo Por aquí nada, ¿no? Vale Vale Hay que ir para allá Las misiones de la hermandad de acero También las haré dentro poco O intentaré hacerlas dentro poco Aunque no sé si llevo Uy, 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 uy No Eh, mal sitio Creo que es mal sitio este Aquí hay sanguinarios ¿A que sí? No sé que me suena a mí De que había sanguinarios por aquí Es que esto así Le voy cagado Agachadito Es que como haya sanguinarios Yo creo que aunque corra No lo doy hecho No son sanguinarios, vale Eh, tengo 27 Vamos a ir con esto un momentín O sea, que están ahí detrás, ¿no? Del cartel No me van a... Me cago en... Eh, Dede, tía Te han visto a ti seguro No, agáchate No, 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 no Ahora sí Mira, mira Yo llevo la pose Opa Olo Sí, señora Dede Olo Olo Cuidado V, V, V Me cago en... Está dando la C Eso es Siguiente No, no ¿Cómo que cero? No corras, tú Uy, este está duro, duro Y por encima Fíjate tú Déjame darle al menos Perdón En toda la pierna Perdón Y en toda la pierna Vale Que me ahogo leche Por allí hay algo También, bueno Eh, coracita Y rifle, vale Para reparar Uy, tengo que ir a depostar cosas Yo voy todo el rato lleno A ver Atruendos Perfecto Tengo que ir a dejar el traje espacial Bueno ¿Qué más? El de plasma No, el de plasma El de plasma de momento no Aquí había otro Otra Vale ¿Eh? He cogido todo No me digas Bueno A ver Fuera Vale Vale ¿Aquí qué hay? Hola Ocho Ocho moscas Bueno El dorado Gasolina y mantenimiento Una prospectora Mira que churilla con las gafas Hola Yo quiero unas gafas de esas Para allí hay bichos No jodas Yo creo que de momento Esos son cazadores Esos son jodidos ¿Qué pasa? ¿No puedo entrar aquí? ¿No hay nada? Vamos a dormir Eso es ¿Cómo se dormía? Y vamos Más para allá otra vez A Boulders City Vamos a ver si por aquí hay algún bichín Para ir matando y tal Tormenta Tormenta de arena Si es que no hay nada Ah sí, sí, sí Aquí hay hormiguitas Hay que subir de nivel Agacha, agacha ¿Eh? ¿Soy yo o no le...? Claro, hombre Dale ¿Dónde están, eh? ¿Dónde están, eh? Vamos Mira y no le da ni una Por Dios Eh, un mercader Allí Más Aquella de allí Me estás empujando, Ede La madre que la parió Pero Vamos Venga ahí Subiendo No veo más ¿Quién dispara? Anda Mírala ¡Holo! ¡Holo! Vamos a por más Queda para allá, ¿no? Bueno, no pasa nada Ahí Estoy a fondo Balas de esta La verdad es que no hay nada En el desierto este Por lo menos no he visto Bueno, aquí parece que hay algo Pero Toma ya ¿Cómo brilla la hormiguita? Va reluciente 45 ¿Quedan de experiencia Las cabronas grandes? A ver A ver que hay aquí en el camión Ahí hay otra hormiguita Ahora hay que cepillarla Toma calleja ¿Cómo? No hay nada de nada Muy bien Eh, hay alguien Hay alguien por ahí, ¿no? Por ahí no había nada Hay alguien aquí Mírale, pero si está aquí tirado Eh Eh Guitarra acústica Y me ve el cabrón ¿Cómo que? A ver, que lo parió A ver, vamos a hablar con él Levanta de la cesta, tío Vamos Vagabundo solitario Hola, colega Ja Ese bigote mola Tenía que haberme pillado uno así Con ese bigote Mmm Este viejo cacharro Vaya Gracias, amigo Esta guitarra es lo único Que me dejó mi padre Casi toda mi vida Mi padre nos dejó a mi madre Y a mí Y fui a parar al yermo Mi historia es larga, amigo Y no creo que interese mucho Oh, vale Pues nací en una pequeña ciudad A las afueras de Montana Mi madre y yo Nos quedamos sin nada Cuando mi padre nos dejó Jeje Pues sí Nunca supe por qué Pues sí Mi madre decía Que era un hombre Muy misterioso Incluso estando con ella A veces era como Un completo desconocido Pero abre los ojos Míralo Mira qué ojos Madre mía Madre mía Por él Bueno No lo sé muy bien Podría ser Quizá nunca creí Que aquel lugar Fuera sitio para mí Muy difícil Mi madre se dejó la piel Procurando que tuviéramos Suficiente para subsistir Y yo empecé a trabajar En las minas de carbón Con 15 años Tras la muerte de mamá Quise encontrar a mi padre Y pedirle algunas explicaciones Llevo buscando todo este tiempo Pero no es fácil encontrarle Jejeje Madre clopario No sé decirte Porque realmente No tengo ni idea Quizá solo le pregunte Por qué Quizá le rompa La boca de un buen puñetazo Hombre Joder Cuanto más hablo de esto Más descabellado Parece todo Hombre Ahí salió Ahí salió Quizá me convenga No sabrás de algún lugar En el que un tipo Con una guitarra Puede encontrar un trabajo ¿No? Bueno Tenía que intentarlo Jejeje Bueno, no sé Hasta la vista, amigo Igual le tenía que haber Dicho cualquier otra cosa Uy, uy, uy Hay rollito por ahí, ¿eh? Vale Seguimos para allá Florecita Eh, 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 eh ¿Pero qué hay para allá? Hormigas, ¿no? Vamos a cepillarlas Venga, hay que matar aquí Todo lo que sea Eh ¿Qué? No sé si se han cargado A una vaca de esas Mierda Venga, que venga tú con mí ¡Holó! Que me... Hormiga de fuego Ya me está escupiendo fuego La cabrón ¡Holó, holó! Uy, qué rebelus Eh Nada, venga Fuera Corremos para allá Con esa perillina Y el tupé Ya verás cuando llegue a Nuevegas Me voy a poner... Sí Voy a poner una chupina de cuero Voy a estar guapo, guapo Seguro A ver, ¿a quién le roba una chupina de cuero? Habrá chupas de cuero, seguro O bueno, no sé Ya llegó, ya llegó Eh, tengo que ir para ahí Vale, vale Yo vi el cartel ahí Dije, pues para ahí Mira Las Vegas Se ve a lo lejos Bueno, vamos a ir Mírame esa... Fíjate que el rodeo queda Podría haber venido por ahí Pum, pum Pues nada Me pego un pedazo de rodeo Ajá, Ede Vale, Ede Tú sígueme Y no te pierdas Vale, ya estoy Gente Mira este ¿Tú también has venido A mostrar tus condolencias? ¿Qué condolencias? Es en conmemoración De la batalla De la presa Hoover Los Rangers Atrajeron a los mejores soldados De la legión A Boulder City Y volaron la ciudad La RNC También perdió A unos cuantos En la lucha Mi hermano mayor Sacrificó su vida Para que pudiéramos evacuar A algunos de los heridos Vaya, lo siento No te preocupes por eso En el campamento McCarran Pero estoy de permiso Ahora mismo En el campamento McCarran Voy camino de California A ver a mis viejos Se supone que tengo que reunirme Con una caravana Que va en esa dirección Por la 188 Pero no llegarán Hasta dentro de un rato Vale Nada más Adiós O sea, que no era con este Vale Pensé que ya había Que hablar con este Eh Mira el mercader Y una tienda ¿No? Ah, no Bueno, ahora Aquí viene este ¿Necesitas algo? Oh, este va todo asustado Por ahí Claro Esto es todo lo que tengo Vamos a ver Que te puedo vender Las minas no Que las minas Para hacer jugaditas Vienen bien ¿Qué le vendo yo a este tío? No tengo nada para venderle Te voy a vender Toda el agua sucia No la quiero para nada A ver que tienes Uh Dios mío Este se ha lucido Pero bien Fuera Vamos a ver aquí En la puerta Del salón del muflón ¿Eh? Jeje Me la dejan coger Bien, bien, bien No sé cuántas chapas Con estrella llevo Oye Deja de molestar, eh Aquí no hay ni el tato ¿No? Yo no veo a nadie Eh Hay alguien Está para ir durmiendo Fijo Hombre Te llevo las chapas Amigo No hay nada más Quita E.D. Nada Venga Fuera Está el tío Durmiendo ahí En esa habitación Creo Por aquí, ¿no? Estas ruinas así Ya me recuerdan Más al Fallout 3 Esto así Pero claro Está un pelillo mejor hecho La verdad Mira la luz De New Vegas Para allá Uh A este tío, ¿no? Sí Ahora mismo tenemos un problema Con los Grandes Khan Tengo órdenes de los superiores De McCarran Para cerrar las ruinas Hasta que la cosa se arregle Pero Una de mis patrullas Regresaba de Novak Cuando los Grandes Khan Abrieron fuego Contra ellos Pidieron refuerzos Por radio Pero en vez de esperarnos Siguieron a los Khan Hasta las ruinas Y allí los cogieron En fuego cruzado No hubo muertos Pero no todo el grupo Salió de allí Los Khan Tienen de rehenes A los soldados Ackerman Y Gilbert Oh Vale Oh, la flecha de platino Vale Cuando matemos O capturemos A los Grandes Khan Es por lo que le pegaron Todo lo que te hayan robado Vale Normalmente pasaría de ti Pero teniendo en cuenta Que los rehenes Serán fiambres Cuando ataquemos Está bien Te voy a dar Una oportunidad De hablar Con los Grandes Khan Su líder Es un tipo Llamado Yeshub Si oímos disparos Entraremos Aunque seguramente Ya sea tarde Para ti Ya entiendo Buena suerte Vale, gracias No, no haré eso A los de la RNC no Eh, ¿qué hacéis aquí Agazapadines? Venga Salid ahí Que os vean Vamos Vamos Uy, qué careta Mira, mira, mira Vale, venga Oh Eh ¿Qué miras tú? Vaya peinado ¿Con quién tengo que hablar? Aquí dentro es, ¿no? Vamos a mirar A ver si tienen algo Por aquí Mira este Uy, qué zorrete Cago en Ben Le haremos pagar Esta puñalada trapera ¿Cómo? Ah A ver Se ha cagado en Ben Eh Eh Dos rehenes No, 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 no Deja Espera, espérate Espérate ¿Esta? Madre mía Vamos Vamos a ver ¿Qué coño haces aquí? Tú eres el mensajero Que Ben Y liquidó En Goodsprings Se suponía Que estabas muerto Pues no Le digo esto A ver, a ver Espérate ¿Qué hago? Porque los grandes Caan La admisión Más alante Creo ¿Qué hago? ¿Me lo cepillo? ¿No me lo cepillo? No sé qué hacer Bueno Sobre eso Yo no lo tengo Ben y lo robó Justo antes de apuñalarnos Por la espalda Seguramente ahora Esté de vuelta En el stream Riéndose de mí Vale, vale Completada Y me han dado Esa misión Que creo que es Si no me equivoco De las últimas De las principales Luego ya te metes En Las Vegas Y ya Ya tiras pa'lante Pero bueno En Las Vegas También se pueden hacer Muchísimas misiones Y muchas cosas Hablemos sobre ¿Qué hay que negociar? La RNC Retrocede Nosotros salimos De ahí Y nadie sale herido Bien, bien, bien Bien ¿Ves? Conversación Perfecto No puedo creer Que esté haciendo esto Pero vale ¿Qué roba dañadito? Eso me ha dado ¿Qué ha sido? Espero que la RNC Mantenga su parte Del trato Toma Aquí tienes un recuerdo Es el mechero de Benny Méteselo por el culo Cuando lo pilles No tengo miedo A un tiroteo Pero preferiría No volver a Red Rock Con el cuerpo Como un colador A ser posible ¿Ah, sí? ¿Sobre qué? Que yo sepa No es más que Una bonita ficha De póker Aunque no sé Por qué Se le ocurriría A alguien Hacerla de platino Venga Adelante Venga Vámonos Vale Ganzúa Ganzúa Conversación Armas También lo tengo Que subir Joder Pero Va a subir Ganzúa Es que estoy pensando En el rifle Que hay De De Así que bueno Lo puedo coger Más adelante Bueno Lo voy a dejar En 65 Vamos a meterle A sigilo Un poco Porque así Me tomo Una revista En caso Es que hay Un rifle De un arma Rara De franco Que es una Una puta Pasada La verdad Venga Piraos ¿No os piráis? Hola ¿Cómo? Eso Servo Armadura De los Kang Nada No voy a robar Porque Le haremos pagar Esta puñalada Tapera Si, si, si Ya lo habéis dicho Listo Tengo que hablar con ese Los rehenes Ah, ah, ah Ahí vienen Vale Ereis dos ¿No? Vale Ya está Venga Ya os puedes retirar ¿Eh? Ja ¿Qué te pareció esa? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? No sé Ahora ¿Por qué? ¿Con quién Tengo que hablar? Hola ¿Ya está? Me alegro de que hayas podido liberar a mi gente Pero hay otro problema Tengo órdenes de matar a los grandes Kang Con rehenes ¿Cómo? O sin ellos Joder No puedo hacer nada No puedo desobedecer las órdenes O si Te tenía que haber cosido cuando te apunté Claro Tienes razón Los grandes Kang pueden irse Hombre Eso, eso Vale Ya he quedado bien con eso Es para hacer más misiones Perfecto Perfecto ¿Ya está? Eh A ver Uy ¿Qué estoy haciendo? Vale Encárgate de Benny En el En ese Pero ahí ya no vamos a ir Hasta muy adelante Así que Pues vamos a hacer Por ejemplo La de liberar a esta A esta La de hacer La de rescatar a los prisioneros Esto es la de Tal Y luego ya bueno Es más que nada Ya ir mirando Para cada capítulo Ir haciendo misiones por ahí Secundarias Vale Pues vamos a hacer la de arrancado Mapamundi Vamos a ir desde el campamento Ulises Vamos Ulises Vamos Ulises Ahí fue donde hubo Donde hubo la La movida ahí Con toda la gente Mercenarios Legionarios Los perros Esos de mierda Con cabeza de serpiente Que me cago su madre Vale Y ahora ¿Hay más gente? ¿O qué hay ahí? ¿Qué? Yo veo algo en el mapa O sea en la brújula Pero No lo No me lo apunta No sé Claro es que al llevar a Ede Se me aumenta la percepción Creo Entonces pues Los voy a les de a tomar por culo Viene de lujo Uy Uy No 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 Uber Me cago en la puta Me cago en la puta Los estos Cabrones Aquí están por ahí Venga No faches Toma ya Señor de la muerte Doscientos Vale, vale ¿Y este? Le has hecho un gran favor a la RNC Y te lo queremos devolver Aquí tienes una radio para contactar con la RNC Si llamas Acudiremos en tu ayuda No te vamos a abandonar a tu suerte La RNC te cubrirá las espaldas Ten cuidado y suerte Oh Vale Muchas gracias Uy Está bien En este rifle ya no tengo armas O sea ya no tengo balas Venga Me voy a llevar el de Es que el de caza está muy Para llevar este Que huevos Oh Que mala punta esto Por Dios Bueno venga Hay que ir para ahí atrás Y por ahí hay más bichos Vamos a cargarnoslos Que aquí hay que subir de nivel Cagando leches ¿Qué hay por aquí? ¿Qué es eso? Hostia está apretado estos bichos Venga ¡Holo! ¡Holo! No me jodas Pero si se han multiplicado Hostia se han multiplicado los cabrones ¿Qué haces? Vete que es Pero tú ¿dónde vas? ¿Eh? ¡Holo! Vamos al final Las de láser estas Meten la leche Mira, mira ¡Holo! Vale Está SD Que vamos Está... Que lo rompe ¿Qué? Falta alguno más ¿No? Vamos a ir a por él Claro Pero mira, mira ¿Cómo te lo cargaste Desde tan lejos Cabrona? Hay más, hay más Veo más en el mapa Eso ¡Como! ¡Hala! Y otra rata Habrá por ahí, ¿no? No la veo Vale Caiden por culo Vamos a ir a rescatar A estos tíos A ver Son estos, ¿no? Fidelidad, Kaisar Vale No me hacéis nada, ¿no? Los crápulas de aquí Son débiles No pintan nada Podemos ver a los cobardes De los crápulas Apostados en la colina Los tenemos cagados de miedo Vale Pues F5 Eso es Guardado rápido No vaya a ser que pase algo Mira, lo voy a librar Mirándote A la cara ¡Olo! Pero Mira, mira Y el otro ¿Dónde está? ¿Te lo cargas tú, Ede? Venga, cepíllatelo Vamos Pero ¿El otro tío? Vamos, Ede Oye, deja de dispararme Ede, tía Mátalo Cojones Pero si está sin vida Míralo aquí Ven ¿Ede? Eso, eso Míralo como se agacha Mira que nenaza Toma ya Ahora que ¿Puedo liberarlo? ¿O no puedo liberarlo? Para ahí están Hay más cesarios De estos, eh Pero ¿Qué ha pasado? ¿Se ha bugueado esto? ¿Qué? No, 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 no Vale, que hay que matar aquí A esta gente, ¿no? Pues venga, Ede Son todos tuyos Yo no les voy a pegar Porque ¿Por qué cojones No les voy a pegar? Te cago ¡Hola! Ese se quedó su cabeza Directamente Joder Con el machete este Se puede reparar El mexicano ese El arma rara esa Venga, tú Mátales a todos Mírale, mírale Vaya nenaza Más Hay que ir a por ese Ven Vamos a matarlo Míralo Mira que maricona Pero ¿Por qué te agachas? Resiste es el del casco Este es un decano Estos son los que más rango tienen De esos que había ahí, ¿no? ¿Tengo que retroceder? Mírale Y le prende el fuego Y la virgen Pero tú estás loca Ya llevo todo ¡Eh! Repetidora de vaquero Vale A subir Vale La ganzuola Deje a 65 Vamos a subir las armas ¿No? A 60 64 Venga Continuar ¡Ah! Y me dejan poner más entrenamiento intensivo Vamos a ponerlo en fuerza Vale Muy bien, ED Vamos a ir a liberar a este A ver si me deja liberar Si no se ha bugueado A ese Desatarlo ¿Ahora ya? Completada Sí señor Vale Yo no les he pegado Porque Si no les pego Igual No se enfadan más conmigo Pero bueno ¿Qué cojones? Se van a enfadar Como los que más Seguro Pero bueno A mí a los legionarios Estos me tiran de los huevos No me apetece Buen rollito con él Con ellos Mira Pero si este está durmiendo Y no Y no me ha dicho nada Míralo Míralo ¡Eh! Buen rollo ¿No? Ándate con cuidado Crápula ¡Oh! Buen rollo Ándate con cuidado Crápula ¡Oh! Vale, vale Vale Misión hecha Me dieron en el trifle En la repetidora de vaquero He echado una mierda Esto nada Nada Caca de la vaca Datos Eh, eh, eh Vamos a Vamos a mirar A ver si sabemos hacer esta Y si no lo dejaremos Y ya Lo miro por la próxima vez A ver Mapa Mundi Vamos a ir primero A hablar aquí Con alguno Al puesto De la manzana de Mojave A ver que nos dicen Muy bien, Ede Como revienta, Ede Revienta, eh No de que la parió Se los cargó a todos ¿Por aquí? Sí A ver Hola ¿Qué es este? Me has hecho muy bien por aquí Y eres un ejemplo para el resto Sé que el Ranger Jackson lo aprecia Estas son las historias destacadas del día Se ha resuelto un conflicto de RNC A ver, a ver que me... ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué? La unidad de Hayes está estacionada allí Y estamos teniendo problemas con algunos convictos de la RNC ¿En qué puedo ayudarte? Los mercaderes señalan Que apenas han tenido contacto Con comerciantes Me gustaría ayudar Pero no podemos prescindir de más unidades Tenemos que mantener La cantidad mínima de hombres en el puesto de avanzada Órdenes del oeste Esto Eso encierra sabiduría Pediré por radio que manden una unidad a Prim Como apoyo adicional Muy bien Muy bien, ya está Vale, nada Vamos a hablar con Hayes O Hayes O Hayes O Hayes O como le quieran decir No Vale Ahí Autocine Está ahí justo al lado Mierda ¿Podré subir por aquí? No creo que me deje, ¿verdad? ¡Je! Bueno, vaya trepador Vale, perfecto ¡Oh! ¿Y Ede ahora? ¡Ede! ¡Ede! ¡Ah, mira Ede! ¡Mira Ede! ¡Mira Ede! Sí señor Sí señor Baja para abajo Tírate por allí Por allí Mira, mira Por allí viene Sí señor Ede Sí señor Aquí está A ver No nos iremos No nos iremos sin hacer ¿Sí? Teniente Sí Sí, me acabo de enterar Hay un escuadrón de Rangers esperando El sargento McGee Asumirá el papel de Sheriff Y los Rangers serán sus ayudantes Parece que no tiene ganas Esta ciudad será territorio de la RNC Eso significa que Aparte de recibir protección Los ciudadanos deberán registrarse Como ciudadanos de la RNC Y pagar los impuestos pertinentes Entendido Les avisaré enseguida Oh, oh, oh Tí, 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 tí Listo Sin hacer ruido La legión puede contar con ello Bien ¿Qué más? Vale Bueno, pues lo dejamos en el siguiente O sea Lo dejamos Y en el siguiente episodio En el siguiente episodio Ya vamos a hacer Alguna misión secundaria por ahí Y a subir de nivel Y también quiero ir a por Lily Quiero hacer lo de la hermandad de acero Que son unas cuantas misiones Son bastantes Que probablemente lo haga No sé Ya miraré a ver Y ¿Qué más quería hacer? Bueno En principio Eso O sea que bueno Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego